Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en esta ocasión quiero que me acompañes a hacer esta bella oración para decirle a nuestro Señor gracias por el día tan maravilloso que hoy nos ha regalado. Así es que vamos a ponernos en su santa presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y querido Jesús, yo te alabo y te venero porque tú eres muy bueno conmigo y el día de hoy es una muestra del amor que tú me tienes a mí, a mi familia y a toda la humanidad. Estoy terminando este bello día y estoy enormemente contento porque he disfrutado de todas las cosas que tú con tanto amor has preparado para mí. Gracias querido Jesús porque el día de hoy fue un día maravilloso. Ciertamente tuve de todo, tuve alegrías pero también tristezas, tuve mucho gozo pero también mucha preocupación. Jesús divino, te doy gracias el día de hoy porque definitivamente no sería lo mismo enfrentarme a este mundo yo solito que junto a ti. Estoy totalmente convencido que durante este día tú me has acompañado, tú me has tomado de la mano y juntos hemos caminado y juntos hemos enfrentado todas las dificultades pero también todas las alegrías. Dulce y querido Jesús, yo te alabo y te venero porque sé que tú estás conmigo y que a cada instante y a cada momento tú me regalas tu amor y tu alegría. Por eso te digo gracias de todo corazón porque este día lo has pasado conmigo y yo me siento inmensamente dichoso. Te quiero agradecer también que durante este bello día yo me sentí muy tranquilo porque tú cuidaste de mi familia, porque tú cuidaste de los míos. Gracias querido Jesús, te lo agradezco de todo corazón. Tú bien sabes, a mí me preocupa mucho mi familia. Yo me preocupo mucho por los míos, por mis hijos, por mis nietos, por las personas que están conmigo y cuando tú los cuidas como el día de hoy es algo maravilloso porque yo me siento tranquilo, contento, porque yo me siento sereno. Te lo agradezco de todo corazón. De la misma manera te digo gracias querido Jesús porque yo sé que durante este día tú los has guiado, los has acompañado para que hagan el bien, para que caminen por las sendas de la justicia, del amor y sobre todo de la paz. Yo sé que tú eres mi maestro y que también a ellos los guías y los acompañas para que vayan siempre por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino de la felicidad. Y esto para mí es algo maravilloso porque lo que yo no puedo hacer. Tú lo estás haciendo. Tú eres un gran padre, un gran maestro. Por eso mi familia siempre estarán bien contigo porque la vida junto a ti es fantástica. Además te agradezco que durante este día tuve pan sobre mi mesa y tuve la compañía de mi familia y de mis amigos. Gracias querido Jesús. Yo sé cómo está la situación y me siento realmente muy dichoso porque en mi mesa no falta el pan de cada día. Te agradezco de todo corazón de que me prevés lo suficiente para vivir y para estar tranquilo y muy contento. Gracias querido Jesús porque yo sé que esto es obra de tu amor, es obra de tu infinita misericordia. Gracias porque en mi mesa nunca falta el pan de cada día. Pero sobre todo gracias querido Jesús porque yo sé que en cada comida tú vienes y te sientas junto a nosotros y nos acompañas a comer y compartes con esta bella familia. Y yo me siento dichoso porque tú el rey de reyes, el creador del universo, el dueño del cielo y de la tierra, compartes estos bellos momentos conmigo y con mi familia. Pero también al terminar este día tan maravilloso me quiero poner de rodillas ante ti para pedirte no por mí sino por el mundo entero. El día de hoy quiero pedirte de manera muy especial por todos los niños pequeños cuyos papás están en dificultades, cuyos papás están peleando. Ayuda a estos niños para que sus papás tengan de nuevo paz y alegría y estos pequeños no tengan que preocuparse. Ayúdales querido Jesús, transforma a sus familias y el corazón de estos papás que no se esfuerzan por amarse y quererse. Transformaselos de tal manera que se preocupen por amarse, por respetarse, por dar lo mejor de sí mismos, para ser inmensamente felices y para que cuiden a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Te pido también por todos los niños pequeños que no tienen que comer, que en este momento están padeciendo hambre, están padeciendo necesidad. Ayuda de la misma manera a todos los niños pequeños que tienen una enfermedad grave, una enfermedad crónica. Tú lo sabes querido Jesús, tú los conoces a todos ellos. Ayúdalos, te lo pido de todo corazón, que ya no sufran más. Dales la salud que tanto necesitan y dales una familia bien bonita, que los acompañe, que los quiera, que les haga sentir que no están solitos, que ellos están muy bien porque están rodeados de una bella familia. Ayuda también a todas las personas mayores que en este momento tienen hambre, tienen sed, están enfermos, pero lo más triste es que están solitos. Ayuda a todas las personas mayores para que sientan tu compañía. Ve con ellos y siéntate a comer con ellos, a platicar con ellos, a gastar tu día con ellos. ¿Cuántas personas mayores, aunque tienen hijos, son abandonados, están solitos, están tristes porque su familia no se preocupa de ellos, incluso se avergüenzan de ellos. No quieren hacer nada por ellos. Ayúdalos, querido Jesús, para que nadie abuse de ellos, para que nadie les haga daño. Y antes bien, suscita muchísimas personas que vayan a donde ellos están y les ayuden y les acompañen y les quieran. Cuídalos, querido Jesús. También te pido por todas las personas que tienen una enfermedad terrible como el cáncer. Ayúdales, querido Jesús. Es un sufrimiento bien grande estar enfermo. Por eso, ve y consuélales. Ve y llénales de tu amor. Ve y llénales de tu alegría. Querido Jesús, ayúdales, te lo pido de todo corazón. No los dejes solitos, sobre todo en esos momentos de inmenso dolor físico. Ve con ellos y tómales de las manos y recuérdales que no están solos, que tú, el Rey de Reyes, está con ellos. Y para terminar, te pido por todos los sacerdotes, las religiosas, los misioneros, los obispos, por nuestro Papa, por todos los laicos que todos los días trabajan en tu santa iglesia para anunciar el dulce nombre de Jesús en esta bella tarde. Haz que no se sientan tan cansados. Haz que estén contentos y muy satisfechos de ayudarte en tu misión. Querido llamado Jesús, gracias de todo corazón, porque sé que tus apóstoles les vas a cuidar y les vas a conceder una noche santa. Gracias, querido Jesús, por todo lo que en este bello día tú nos has regalado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, reina del cielo y de la tierra, intercede por nosotros y por todas las personas del mundo entero. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Que el Señor te bendizca y que te conceda una noche maravillosa. Y no te olvides que la vida junto a nuestro Señor Jesucristo es fantástica.